Rosario Robles retira su propuesta de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público y pasar seis años en prisión por presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente de dos secretarías de Estado. En un escrito subraya que debido a la obstaculización constante para que acceda a un procedimiento abreviado determinó entonces ya no decir me declaro culpable. Ahora vamos a juicio y va a juicio.